¡Vamos también a Albert Cohn! A ver si se va a ganar todo, pero en el final vamos a ganar. ¡Sobre la cuerda! ¡Ya! ¡Qué mierda! Seguimos viendo cojones. Ese es bueno. Fui a tu casa. Ponte el colega, le pido a esto. Ponte la colega y le pido a mi. ¡Baja! Llévatelo Baja. Fuegatela, eso. Tengo un poquito. ¡No! ¡Golazo! ¡Cierra la puerta! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡B い! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!